horóscopo de escorpio para hoy martes 22 de noviembre de 2022 en el terreno profesional se te abrirán nuevas puertas escorpio aprovecha el momento podrás hacer de tu trabajo un lugar más tranquilo pero ponte tu parte pronto recibirás una buena recompensa a tus esfuerzos profesionales sigue así podrás llegar muy lejos a poco que te lo propongas estás en un gran momento tus secretos estarán a salvo con un amigo de confianza puedes abrirte no dejes pasar una oportunidad importante o más adelante lo sentirás mejorarán algunos problemas del pasado empieza una buena racha para ti en el amor estarás con un magnetismo especial y se te acercará mucha gente serás popular después de muchos quebraderos de cabeza vas a empezar a sentirte mejor de salud mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones estás muy bien tendrás que esforzarte mucho pero valdrá la pena tendrás tu compensación recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario